Voy a parar Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? Mujeres así, ¿para qué quiero? Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? 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 Mujeres así, ¿para qué quiero?